Durante su visita en San Luis Potosí, el embajador de China, Shang Rung, destacó varias vertientes que tiene el Estado, mismas que lo posicionan en materia económica dentro del país y a nivel internacional. Me quedo sorprendido por la, digamos, la pujante economía del Estado de San Luis Potosí. Me di cuenta que es un Estado que tiene, además de una cultura histórica y orgullosa, tiene una ubicación geográfica muy privilegiada y además tiene una gente talentosa y recursos naturales que son muy importantes para una base industrial. El diplomático habló sobre las inversiones que desde su país se han concretado en la entidad potosina. De hecho, a pregunta expresa, señaló que podían llegar aún más. La inversión china ya es mucho, aunque no tengo cifras, pero me di cuenta que hay como unas 30 empresas chinas que ya han hecho inversiones o están haciendo inversiones. ¿Y así podían llegar más al Estado Potosí? Por supuesto. Aunuado a ello, reconoció que por parte de las empresas ya instaladas no se han recibido reportes por algún tema relacionado a la seguridad y que como tal no afectaría la intención de más activos a la región. En mi reunión con las empresas chinas, ninguna de ellas mencionó algún problema sobre seguridad en el Estado de San Luis Potosí. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.